En este video les vamos a mostrar cómo preparar un líquido para deshacerse de las chinches. Esas chinches que muchas personas las conocen como las chinches de cama, que son una amenaza, son un fastidio y que si te descuidas te invaden la casa. Bueno, vamos a ir preparando paso por paso para que usted, si tiene este problema, si usted tiene chinches en su casa, este video es para usted. Así que mire el video para que prepare este líquido que para las chinches es un gran veneno. Bueno, vamos a tener un bote como estos porque el líquido se va a tirar esprayado. Bueno, esa parte ahí es donde va la parte donde succiona el líquido para tirarlo por la boquilla. Esprayado. Bueno, estos botes los puedes conseguir fácilmente. A veces viene cloro. El cloro a veces viene así en este tipo de botes. Y algunos trozos aerosoles vienen así en estos recipientes para esprayar. Bueno, pues les decía de que este líquido que vamos a preparar es bien importante, es efectivo. Porque nosotros ya hicimos el test, hicimos la prueba. Y si es efectivo. Se lo garantizamos. Bueno, tenemos ese bote que usted lo puede conseguir fácilmente. Porque el líquido se va a tirar esprayado. Este líquido que vamos a preparar está al alcance de todos. No hay que ir al supermercado a comprar químicos caros que pueden intoxicarte o dañar la salud de los niños. Bueno, tenemos ese recipiente que es donde vamos a hacer la mezcla. Vamos a usar ese porque, bueno, estoy haciendo el video únicamente. Pero si usted tiene el problema de las chinches, puede usar un recipiente más grande para hacer la fumigación. Hay unas bombitas también de que son de un galón y se les echa aire manualmente. Y pues con esas puede fumigar también toda la casa. Estoy haciendo este video con este bote, de este bote plástico para esprayar. Pero si usted tiene una bombita de esas, no sé si saben de qué bomba les estoy hablando. Es una bomba de un galón y se bombea para que se presione el aire internamente. Y después sale esprayado en forma de lluvia, así como, bueno, esprayado. Bueno, tenemos el bote plástico, el recipiente plástico para esprayar. Tenemos el recipiente metálico para hacer la mezcla. Puede ser en un, en un, en una paila, en un recipiente de plástico. Bueno, ahí tenemos, miren ustedes, con ese jabón, ese jabón, ese jabón, vamos a taparle ahí para que no tengamos problemas. Es un jabón, ese jabón es jabón palmolive. Tiene que ser de ese. Lleva unas, bueno, un dibujo ahí de, de, de almendras, no sé, oliva parece que es. Sí, bueno, ese. Ese jabón es verde. Ese jabón lo que vamos a hacer es, lo vamos a mezclar con agua. Vamos a mezclarlo con agua manualmente. No tienes que rayarlo ni tienes que mezclarlo con el agua bruscamente. ¿Por qué razón? Porque puede derramar partículas que van a obstaculizar la salida del agua por la boquilla de la esprayadora. Si lo haces rayado con, con algo o lo haces o lo diluyes en el agua bruscamente, van a salir partículas que van a taponar o van a, van a, a obstaculizar la salida del líquido por la boquilla. Ese es el jabón. No sé si funcionará con otro tipo de jabones, pero con este está garantizado que sí funciona. A la chinche que le cayó, van a mirar ustedes que inmediatamente, inmediatamente se estira, muere rápidamente. Me imagino que, bueno, no he leído mucho de las chinches, pero me imagino que tienen el sistema de oxigenación igual a las moscas que se oxigenan por el cuerpo. Entonces me imagino que alcael es la, alcael es el líquido, eh, los mata inmediatamente por ese, 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 ese sistema. No he leído mucho respecto a estas chinches, pero, eh, creo que tienen el mismo sistema de las moscas que se, que respiran, se oxigenan por el cuerpo. Esta, esta mezcla que vamos a hacer, está garantizado, porque nosotros lo hicimos. Bueno, vamos a, a colocar el jabón dentro del recipiente para mezclarlo con el agua manualmente. No tienes que usar una batidora o algo así, porque va a desprender partículas que van a, a, a obstaculizar la salida del líquido por la boquilla de la esprayadora. Ahora, no sé si me explico. Bueno, este, este líquido que vamos a preparar, está, se lo garantizo 100% que las mata, porque ya nosotros hicimos el test. Usted puede probar con otro, otro tipo de jabón también, pero este, este sí es el, el mero mero, como decimos. Bueno, vamos a, a, a trasladarnos a donde esté el agua para, eh, mezclar el jabón con el agua. Recuerden que tienen que hacerlo manualmente. No tienen que usar la batidora o, o estarlo, eh, moviendo bruscamente, porque va a desprender partículas grandes el jabón que después no va a poder salir por la boquilla de la esprayadora. Ahora, no sé si me explico. Bueno, vamos a, a mezclarle agua o vamos a, a diluir el jabón en agua. Este jabón es, ese jabón palmolive verde que lleva unas, bueno, lleva un dibujo ahí de, de, de unas, a, un fruto de olivo. Ok, vamos a hacerlo manualmente. No tienes que hacerlo bruscamente, no tienes que dejar, bueno, eh, no tienes que dejar el jabón también ahí, que, que se deshaga el suelo, porque va, se va a empezar a descascarar y es, así no funciona. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a mezclar el, el jabón con el agua a manera que se, que se ponga, eh, de un color verde el, el agua, porque el jabón es, obviamente, verde, pues. Pero, eh, usted lo puede hacer con otro tipo de jabón, pero este, con este jabón es el que le recomendamos, porque con este nosotros hicimos el test. Entonces, hasta que se ponga el agua blanca, en este caso, es que, miren ustedes ahí como, como quedó el, no lo vayan a hacer batido con, con, con algo ahí de, de, o dejar el jabón ahí, que el solo se diluya. No, eso no, no, no bueno, porque, eh, no va a salir bien. Miren ustedes como quedó. Si ustedes echaran una gota de esa en el ojo, se los aseguro que le cierre el ojo de volada. Porque este jabón es fuerte. Demasiado fuerte. Ok, ahora vamos a, a, miren ustedes ahí, le estamos retirando la, la espuma. Miren ustedes como, como quedó el agua. Este, este líquido ustedes lo pueden hacer en su casa y no van a ir a, al supermercado a comprar, eh, venenos que son caros. No gaste su dinero. No hay que ir a comprar esos venenos que son caros. Y que tiran mal olor. Y corre el riesgo de que un niño le pegue alergia o, o, bueno, pueden hacer, puede ser hasta tóxico. Pueden, pueden, pueden atentar a, con la salud de las personas. Porque no se sabe de qué están hechos. Esos venenos que venden, eh, para, para estos, o, estas chinches. Las chinches de cama. Fíjate que estaba leyendo yo que dice que las chinches de cama duran seis meses sin alimentarse. Y doce meses, y hasta doce meses. En extrema, que ya, pues, ya, ya, ya. Imagínate cuánto, cuánto duran. De seis a doce meses. Bueno, mira cómo, cómo estamos haciendo el proceso para que tú lo hagas en casa. Si tienes este problema, estas chinches. Y si, si tú miras de que, que salió una chinche, tienes que, que, que exterminarla rápidamente porque se propagan. Estuvimos mirando ahí una página y dice de que, que, que tiene que fecundar el macho. No, yo no creo mucho eso porque si, si llega una visita, escucha bien, si llega una visita a tu casa y lleva una chinche con solo una chinche que lleve. Si hace todo el familión. Se invaden las camas. Los roperos. Se esconden en el piso. En los cuadros que tiene quintados en las paredes. En las mesas. En las computadoras. Por todo lado invaden. Hasta en la ropa. En la cocina, en todo lado. Así va a quedar el líquido, mira. Eso tú lo puedes hacer. Para que no gaste dinero comprando productos caros. Y que pueden ser un riesgo para la salud de tus hijos. Ese es simplemente jabón. Vas a levantar las camas. Las chinches se esconden en las esquinas de las camas. Muchas personas dicen que las chinches solo en la noche salen. No. Si tú se sientas en un sillón y la chinche tiene hambre, a esa hora te pica. Solo espera de que no te muevas, que estés tranquilo. Y te pica. Hay personas de que son más alérgicos a la picada de las chinches que otros. Hay personas que los picó unas chinches y le hacen una roncha grande de volada. Y otros no. Este líquido que les estoy recomendando. Lo hemos probado. Y es 100% efectivo. Para eliminar las chinches. No solo es que vas a ir a echar una. Tienes que hacerlo unas 4 o 5 veces. Hasta que estés seguro de que ya se fueron. Porque no creas que las chinches están en un solo lado. Las chinches se esconden. Tienen sus nidos. Si la cama es una cama, déjate colchón. Recuerda que la parte de abajo, la base lleva piezas de madera y resortes. Por la parte de abajo tienes que darle una buena fumigada con este líquido. El líquido tienes que mezclarlo con el agua manualmente. Así como les hice la parte del video. Que muestro ahí como estoy mezclando el jabón con el agua. Recuerde que es de ese jabón palmolive del verde. Que lleva ahí una figura de un fruto de oliva. Ese que les voy a poner el jabón palmolive del jabón. Ese que les estoy mostrando. Es fácil de hacerlo. Ese jabón lo encuentras en todo lado. En todos los países hay de ese jabón. Y tienes que conseguir un bote de esos para esprayar. El agua tiene que quedar así oscura. Ese se mira entre blanco y verde porque el jabón es color verde. Ese jabón me imagino que ha de funcionar con otro tipo de jabones que son fuertes. Pero no les puedo decir yo sí o no con otro jabón. Con este sí porque con este hicimos el test. Y también lo hemos recomendado a personas de que tienen este problema. Hay muchas personas que dicen pero es que las chinches vienen por el desaseo. No. Con una chinche que lleve a alguien o que fuiste a visitar una casa de que está lleno de chinches. Y se te prendió una chinche en el zapato o lo traes en el ruedo del pantalón. Con eso tienes para que se haga la familia en tu casa. Que haya una invasión de chinches. Tienes que ponerte pilas porque esta plaga es una basura completamente. La chinche pone de 5 a 10 huevos diario. Estuvimos mirando una página ahí. Y en otra página dice la chinche puede vivir entre 99 y 300 días en el laboratorio. 99 a 300 días. Bueno vamos a ver por acá. Aquí creo que tenemos la página para ver por acá. Dice estudios recientes demuestran que las chinches adultos sin alimentarse bajo temperaturas ambiente pueden vivir únicamente 6 meses. Sin alimentarse meses. Bueno cada hembra puede poner de 1 a 3 huevos por día y hasta 200 a 500 huevos durante su vida. Entre 99 y 300 días en el laboratorio. El ciclo de vida de huevo puede llevar entre 4 a 5 semanas en condiciones favorables. O sea la chinche cada vez que se alimenta de sangre. O sea necesita alimentarse de sangre para estar poniendo huevos. Las chinches no discriminan ni son selectivas respecto a quienes pican y a quienes no. La diferencia entre algunos individuos y otros es que no manifiestan síntomas de alergia a la saliva del parásito. Dice por acá que las hembras pueden poner hasta 500 huevos durante su vida poniendo de 5 a 10 huevos por día. Gracias por mirar el video. Que Dios les bendiga.